en el vídeo de hoy nos dirigimos a otro hermoso lugar de camino hicimos una parada acá en distribuidora de alimentos rodríguez aquí es donde mi hermano compra los alimentos para su granja de peces vengan a comprar sus alimentos acá para todo tipo de animales donde dan unos precios excelentes y si dicen que eddy pala lo envía le van a dar un mejor precio hola cómo está cuál es tu nombre rosemary rosemary quien trabaja acá en la distribuidora de alimentos acá tienen bloques minerales nutrición para la mel acá tienen de todo tipo de alimentos miren cómo está lleno de mercancía aquí tienen alimentos para conejos vacas perro chivo ah miren hasta leche venden aquí ok eddy para los perritos que tú vas a conseguir ahora mira aquí está la leche para los perritos que son chiquitos miren aquí están los alimentos para la vaca gallinas caballo y puerco es decir que ellos tienen bastante mercancía porque aquí nada más hay una parte tienen otro almacén al lado ella es la preciosa dama que atiende cuando vienen acá a comprar si por aquí estamos hasta eddy está trabajando cargando los alimentos para los peces aquí continuamos con otro vídeo más hoy vamos por un lugar diferente vamos a entrar por este por esta entrada Realmente no sé el nombre de esta entrada Pero bueno, vamos para donde Milico Vamos a visitar a mi gran amigo Milico No, no, no No, no No ¡Gracias! acá me encuentro ubicada donde vivía fidelia fidelia era tía de mi papá hola cómo está muy bien gracia aquí era que vivía fidelia usted era de familia de ella o la esposa de frank de niña nosotros veníamos mucho acá a esta casa aquí vivía una señora que era muy querida por nosotros fidelia que dios la que en su gloria hola cómo está usted muy bien mi nombre es lidia hija de tabla yo quería conocerla usted me quería conocer y usted había oído de mí pues mucho gusto aquí estoy si mucho gusto y nosotros antes veníamos aquí disfrutábamos mucho porque nosotros queríamos bastante a fidelia y queremos los muchísimos sus hijos también y ahora usted déjeme darle un abrazo hola preciosa cómo está ya ya recuerdo que iba como para algo de una tienda al entierro de un primo de tuvieron un accidente y ahí murió o ella era la esposa de 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 frank que murió un accidente bueno dios sabe lo que hace lo que a veces nosotros no entendemos dios sabe por qué lo hace y eso es así me voy a caminar por el patio de la casa de ella que yo tengo tantos recuerdos lindos de acá porque acá vivía una una señora que se llamaba fidelia ella era tía de mi papá fidelia fidelia era tía de mi papá y nosotros veníamos mucho aquí sí muchísimo muchísimo miren qué lindo la mata de mango yo si nosotros veníamos mucho aquí miren qué linda esa mata de mango el café tiene que estar cosechando el café ahora miren qué lindo a mí me gustaba recoger mucho café antes las crianzas de gallinas o mira aquí hay naranja y chinola las dos cosas juntas la encontré en el piso cuando yo ando por lugares así estoy muy feliz oh mira esta mata de guineo qué chiquitito nada me he hecho esas son las manitas de guineo ahí hay una casita muy linda miren qué lindo ese color cremita blanco y morado y lo mucho cosecho que hay de naranja limones bobo así lo conozco yo miren qué linda esa casita cobijada de cana son fresquecitas las casas así tiene mucha crianza de pavo si yo vendí unos cuantos como se llaman estas flores yo no se como le dicen a eso siempre para la noche buena es rosadita o se cambia de color en noche buena si para la noche buena aquí hay una mata de guanábana yo no sabía que las guanábanas echaban sus frutos en el tronco miren bueno si esta es una mata de salvia eso lo usan con motivo medicinal para qué que usan la salvia yo yo sé que para medicina verdad cuando no está ronco eso es bueno ok yo me acuerdo cuando venía para acá si a mí me encanta la chinola miren la señora me dio una funda con chinola miren bastante miren cuánta chinola me dio que rico muchísimas gracias para hacer té riquísimo este de chinola el jugo también no riquísimo también esa era la casita cuando fidel ya vivía verdad que sí aún esta es la casa original de ella verdad así y ustedes tienen tinajas y cosas aquí todavía o ya no ok ok aquí están las gallinas acá en los campos siempre nosotros acostumbramos a tener varias clases de frutas oh mira esta es mi fruta favorita la granada es mi fruta favorita vi una chiquita aquí y es que hay una mata ahí ahí hay una ahí está una mata de granada una de mis fruta favorita porque realmente a mí me gustan todas las frutas sí a mí me encantan todos los tipos de frutas yo sembré mi casa está chiquita la mata pero se pegó sí y esta mata de qué será a eso le dicen guarana guarana para eso es una fruta o qué yo no sé yo porque tiene flores tiene flores o es la primera vez que está echando flores sí la primera vez ah ok una mata de guarana acá están las granadas miren se están abriendo porque será o la brisa la hace que se abran ahí están como cuando están llenas pues entonces esa parece que ya están buenas la señora hablaba a tumbar con una lata que ya tiene o si sí sí está bien sí ellas están buenas sí pero a veces tiene muchas ¿qué? que hacía un mes a fin que se han llovió es ese problema que dejó de llover Sí posiblemente eso sea la razón de que se harán partido también Sí acá está la señora la tumbó miren qué linda miren qué linda la granada los otros nietos andan atrás del vino por ahí oh si andan felices por ahí corriendo si de repente si mire ya me consiguió una miren que linda porque estas no se ven maduras pero se abrieron solita y se ven rojas por dentro bueno se pegaron las dos vamos a ver si yo no termine haciendo un daño vamos a ver lo que pasa si no sirven bueno hice algo que no debía hacer ay muchísimas gracias a mi me encanta esa fruta bueno como dije a mi me encantan todos los tipos de fruta yo como de todo que es saludable exactamente pues si todas esas hojas lo que hace que le ayuda al terreno yo a veces dejo en mi casa las hojas así los niños mira aquí hay muchas que están abiertas también miren como están las naranjas agrias ahí miren las granadas están así no sé por qué no sé por qué está produciendo que ellas se abran así si es que están ya de tiempo no sé 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 hola como está preciosa hola 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 ¿cuál es tu nombre? Amelie Amelie oh pero tú tienes Amelie ¿qué? Amelie ¿quién sabe que pasó la boca? y el apellido ¿cuál es tu apellido? Amelie Amelie es tu nombre Amelie Chanel wow pues tú tienes un nombre el apellido de Pafi ¿cuál es? tú tienes un nombre muy hermoso oh Rodríguez ah ok hay muchas crianza de pavo miren que hermoso y tú perrito y tú Amelie ¿estabas trabajando? Amelie 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 tú eres muy cariñosa Luna no la puedes dejar no no la puedes dejar a mí me gustan los perritos también dime Luna ¿para dónde tú andabas? ¿tú estabas trabajando Luna? ¿tú estabas trabajando Luna? que está llena de cadillo Luna sí a jugar con esas naranjas también ya no se preocupen y qué grandota que son estas naranjas miren qué grandísimas naranjas agrias para los té para hacer jugos para muchísimas cosas ahí está con eso está bien muchísimas gracias déjame llegar voy a llegar donde Milico mire fue un placer conocerla y voy a ver si vengo más a menudo por acá porque antes nosotros veníamos bastante yo me acuerdo veníamos mucho mucho por acá y cuando decían que veníamos pan de fidelia nosotros nos poníamos muy felices muchísimos gustos y gracias por todo porque me regaló una funda de frutas miren qué funda de frutas me regaló ella miren de todo granada, naranja agria y chinola hola papi y tu nombre cuál es tu nombre Neuri Reudi oh Reudi ustedes tienen unos nombres muy lindos que Dios los bendiga bueno pues nos vemos después y muchísimas gracias cuando quieras volver sí muchísimas gracias sí sí ok y tú Luna ya viene cansada Luna Luna está muy cansada de correr en la cerca y me voy con un bonito recuerdo de la casa de Fidelia porque está igualita igualita la tienen igualita todavía gracias preciosa gracias que Dios les bendiga ok ¿para dónde sigue ese camino para allá? se sale hasta allá a la carretera a la carretera donde está la planta de gato o el letrero de rubio para allá ¿verdad? sí sí ya por lo menos tengo una idea de que de dónde llega por ese camino sí sí bueno es me llega aquí donde milico gracias y por acá ¿para dónde se va por ese camino? oh ahí hay un arroyo ah ok gracias aquí están las naranjas de milico miren cuántas orquídeas tiene milico ahí miren muchísimas matas de orquídeas ahí ese día estaba el papá de la mujer y dos de los hermanos cuando yo era mi mamá estaba aquí Nino Danielita y Amuno Daniela y uno hermano de ahí es el papá de el de que casa más linda ¿verdad? cuarta cosa bonita hay aquí le dije a él que tiene una casa muy linda ¿cómo está usted? llegué a la casa de mi amigo milico ¿cómo está? bien gracias a Dios ¿ya ha preguntado ya? sí gracias miren eso con tapitas de refresco qué lindo con muchas diferentes tapitas de refresco una mata de ají pienso que son picantes pero es que usted se está poniendo loco o usted cree que nosotros somos muchachos miren qué lindo milico tiene un patio tan hermoso miren qué lindas las flores de milico milico y la esposa suya anda para donde para donde Ramona por allí donde comprarse ah los niños estaban por ahí andando entonces va ah ok aquí está milico sirviendo uno café déjeme grabar a milico yo quiero mucho a milico ya ustedes saben la historia aparte de que el primo de mi papito de mi papá es porque la foto de mi papá y ella no me quiere tanto a mí sino yo a ella a ver pues nos queremos los dos muchísimo miren el jarrito de Juana aquí miren Juana la esposa de él de milico miren el café que me que será yo voy para allá esto está todo ganizado está todo lindo miren una vitrina miren una vitrina de los tiempos de antes miren el platero estos son platero de los tiempos de antes la sillita hermoso miren que chulería esto miren la tinaja del agua ahí y miren miren como ellos tienen esas tazas de café ahí que se ve tan lindo eso eso se ve hermoso miren 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 ahí está Lucy está ahí emocionada con el fogón porque ella quiere uno en la casa de ella miren que chulería estos fogones ya este es diferente a todos los otros que yo he grabado también miren esto lo hicieron acá esta parte con diferentes losetas y miren que lindo por ahí se pone la la leña acá se pone la olla y miren esta no en esta parte se puede poner una olla y no se va a ensuciar porque tiene ese metal y el humo sale por allá por ese tubo aquí hay otro fogón con el mismo diseño el mismo diseño se pone la olla acá acá se puede poner una olla y no se va a ensuciar y el humo sale por ahí y Lucy quiere un fogón así en la casa de ella ahí tienen la tierra esa es la tierra que usan para darle pañete al fogón miren las chinolas la uyama y miren este fregadero que chulo miren que chévere este fregadero acá me encanta visitar diferentes lugares para aprender tantas cosas y ver tantas cosas hermosas miren por acá es donde sale el humo del fogón por este tubo acá acá tienen un banquito muy lindo uno se sienta acá y jardines por todas partes uno se sienta acá y miren que lindo se ve la cocinita ahí está el piso de la cocina miren reciclado miren que lindo se ve ay yo voy para allá yo voy para allá voy a seguir caminando por acá porque me dice que no hay perros y si hubieran perros yo como no le tengo miedo también yo no creo que yo me van a hacer nada miren que lindo todo miren como están las naranjas agrias miren que lindo eso está eso son tablas de palmas y miren que gallina más linda aquí hay una máquina voy a ver de lo que es no sé si para quitarle la cáscara al café sí creo que sí aquí hay un pilón de maja el café ahí hay un pilón de colar el café miren que hermoso y esta la cancilla y ahí hay una cajita de guardar clave y una cucaracha había dentro miren que lindo el piso todos esos pisos son reciclados y miren que lindo se ve aquí hay un molino acá están las otras partes del molino lo voy a dejar como el mismo está esa es una escoba que ellos mismos la hacen ellos mismos hacen la escoba miren que linda ese juego de comedor tiene muchísimo tiempo ahí verdad pues yo me acuerdo de niña que nosotros veníamos aquí y nos sentábamos y nos brindaban café de verdad ahí está miren uno de los comentarios del video anterior que yo puse uno de las personas que vieron el video me dijeron que usted es el clon de papito o sea que es idéntico idéntico a papito papito ok donde vive ella en Nueva York oh ella está en Nueva York ok ok ya pues ahora vamos a grabar un cilantro que tiene aquí milico sembrado este jarro antes era muy común cubrirán de esos jarros en todas las casas pero miren miren que siembra más linda tiene milico aquí de cilantro está hermosa su siembra hay cilantro o melón esos son ajíes pero miren que hermoso están los cilantro miren que lindo él lo siembra yo me imagino que él lo siembra para venderlo porque son bastante le voy a preguntar ahorita para cuando estén que lleve para yo comprarle y por si acaso alguien más está interesado en comprarle que me deje saber miren que parida está esa mata de lechosa miren que linda tienen bastante lechosas y las matas de naranjas hay muchas que tienen maduras bueno aquí hay una madura y también hay muchas que están pequeñitas parece que aquí nunca falta la naranja agria los guandules están bien paridos también miren están bien florecidos mira yo no había notado eso que es la parte de una máquina la base de la máquina y miren que lindo ellos hicieron un jardín aquí arriba en la parte de arriba de ella encontré un puente vamos a ver yo nunca le he tocado pero vamos a ver es así no 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 como que se toca milico el puente milico me va a enseñar es que no sabe es que no sé, no sé bueno, pero encontré un fuete miren, miren, el fuete de Milico lo eché las vacas ahí está